Cuba Información Parece ser que el llamado oposición como europea puede estar a punto de desaparecer. ¿Sería posible actualmente? Sí, pensamos que sí. Ha habido un proceso de negociaciones con la Unión Europea de un acuerdo bilateral de relaciones que de hecho deja sin efecto a la oposición común. Incluso hay una declaración reciente de la responsable de asuntos internacionales de la Unión Europea, Federica Mogherini, que la Unión Europea está en disposición de derogar esa oposición común al tiempo que entre en vigor ese acuerdo. Ha sido un proceso largo, complejo, porque en la oposición común entró, como decimos nosotros, de contrabando en la Unión Europea, utilizando los mecanismos y después casi imposible de derogar, porque tenía que ser por consenso. Pero nunca fue una oposición realmente común, ni nunca fue siquiera una oposición, una especie de chantaje que entorpeció a las relaciones con Europa. Y eso se ha ido arreglando en la medida en que se ha ido negociando con la Unión Europea un acuerdo bilateral. Entonces, ¿actualmente hay reuniones Cuba-Unión Europea a través de alguna comisión o algo? Sí, existe un proceso de negociación y se reúnen habitualmente en La Habana y en las capitales europeas, representantes de la Unión Europea y de Cuba, para lograr ese acuerdo que ya está hecho, ya el acuerdo existe, solo que está en un proceso de refrendación por parte de las instituciones europeas y debe entrar en vigor próximamente. En las acciones Cuba-Estados Unidos, hay embajadas, hay banderas, pero el bloqueo sigue. Sí, nosotros decimos que hay relaciones diplomáticas, pero no existen relaciones normales. O sea, estamos en un proceso de normalización de las relaciones. El bloqueo existe, te doy un dato nada más, en lo que va de año, Cuba ha perdido unos 4.000 millones de dólares como consecuencia de ese bloqueo. En un acto que participé hace poco decía que aunque el presidente Obama en su visita a La Habana anunció que Cuba podía utilizar el dólar en sus transacciones comerciales, eso no ha sucedido hasta hoy. O sea, cuando Cuba compra algo, tiene que comprarlo en otra moneda y no puede utilizar el sistema internacional para hacer transferencias si hay alguna participación de bancos americanos. Por eso voy a decir dos detalles, ¿no? Se apliquen muchas otras cosas, se apliquen multas a bancos o instituciones financieras de terceros países que han violado lo que está dispuesto por el Departamento del Tesoro y de hecho sería imposible derogarlo si no hay una decisión del Congreso de ir derogando las leyes que justifican ese bloqueo. Se han tomado medidas que son positivas, pero que son medidas parciales que responden a los intereses de la estrategia norteamericana de influir en Cuba, de buscar un cambio de sistema a través de la influencia con Cuba, que es parte de la realidad de estas relaciones y que nosotros conocemos perfectamente. Ya la agresión directa se acabó, se acabó la guerra, se acabó los atentados, la guerra química, las plagas, pero el objetivo del imperialismo sigue siendo el mismo, destruir la revolución cubana. Y una de las cosas que has hablado tú en la charla hoy es a través, por ejemplo, de las becas que están dando a estudiantes cubanos en Estados Unidos para intentar subestir el orden interno dentro de Cuba. Sí, mira, la estrategia cambió y ellos lo dicen abiertamente, no estoy haciendo una propaganda política. Ellos dicen los objetivos son los mismos, los métodos son los que han cambiado. Ellos apuestan al debilitamiento ideológico de la revolución. Y yo puse el ejemplo de las becas por poner una de las formas más claras, pero también puedo decir, por ejemplo, que hay fondos oficiales del gobierno norteamericano para planes subversivos en Cuba, que se aprueban como tal en el presupuesto de los Estados Unidos, que son leyes y que son millonarios, y que se utilizan para promover supuestos intercambios académicos, para promover iniciativas de ONG, como quizás ya la gente no lo recuerda, pero el famoso sistema de mensajería Sonsuneo, que hace poco se descubrió que se hacía, con fondos del gobierno norteamericano, y esos fondos llegan también a instituciones de terceros países. O sea, muchas veces, o casi siempre, se hace de manera encubierta. Es ahora una batalla puramente ideológica, de subversión, de cambiar la mentalidad de los cubanos, de romper el consenso social en apoyo a la revolución y de cambiar el sistema revolucionario a través de esa forma. Eso siempre existió. O sea, desde el año 92 existe una ley, que se llamó la Ley Torricelli, que se llamó también el segundo carril. Existía la línea dura y el segundo carril. Pues ahora están dándole énfasis al segundo carril. Lo conocemos. Y ya por último, ¿conoces Cuba Información? Y si la conoces, ¿qué opinas de ella? Cómo no. Ojalá tuviéramos varias cubas de información en diferentes lugares del mundo, ¿no? La batalla en que estamos todos, en que está la izquierda, en que estamos los revolucionarios, es una batalla donde no tenemos el apoyo de la prensa. Lamentablemente, la prensa responde generalmente a los intereses de las oligarquías. La llamada libertad de información es un mito. Usted se puede leer, no voy a mencionar nombres, tres periódicos españoles y todos se parecen. Y todos tienen un acento ideológico que favorece a las clases elitistas. Cuando se cubre información es esa prensa alternativa que necesitamos y que la gente cada vez busca más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!